Gente, capaz no se note, pero hay mucha agua en la pileta. Hasta ahora se estuvo llenando durante 7 horas. Y seguimos con esta manguera y la otra que está por ahí. La pileta es muy grande de forma circular, entonces como que el agua se va distribuyendo, pero en realidad hay mucha agua. Igual nuestro propósito es más o menos llenarla hasta la mitad porque nos vamos de vacaciones y bueno, tenemos miedo que después se desperdice el agua si la llenamos entera. Por las dudas, viste. Nos vamos a meter hoy tipo 4 y media de la tarde porque la verdad que el sol está fuertísimo. Así que así va por ahora, se las muestro bien. Y después vamos a mostrarles a la tarde qué onda. Parece que no sube más, che.